La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, presidida por la diputada María Eugenia Castellanos del Bloque Vamos, se reunió con representantes de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, con el objetivo de analizar los diferentes proyectos que ejecuta la institución internacional en temas de salud y educación. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Gabriela Guerra, se reunió con el objetivo de concluir con el análisis de la Iniciativa 6016, que propone una ley de modernización al servicio civil para emitir el dictamen respectivo. Además, la Sala Legislativa procedió a analizar diferentes proyectos de ley recién trasladados por el Pleno del Congreso. Con el objetivo de dar seguimiento a temas relacionados a la atención de con nacionales en los diferentes consulados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión del Migrante, presidida por el diputado Manuel Tsep del Bloque UNE, se reunió con autoridades de la Cartera de Exteriores. La Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, presidida por el diputado Darwin Lucas del Bloque UNE, se reunió con el director del Registro General de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, con el propósito de fiscalizar las organizaciones no gubernamentales actualizadas, según los procedimientos establecidos en el Decreto 4-2020, que reformó la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Marlene Matías del Bloque UNE, se reunió con el objetivo de analizar las enmiendas presentadas a la Iniciativa 4818, que propone la aprobación de la Ley de Interés Preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.